Bueno, vamos a ver, ¿cambiamos o seguimos? Yo diría que seguimos, aunque tenga un poco de enmedio, pero no pasa nada. Vamos a hacer de fuerza lunar. ¡Ay, casi muere, defensa férrea! Y se aumenta la defensa. Sí, se aumenta la defensa, pero no pasa nada, hasta la vista, no es fuerza lunar. ¡Ayúdame! ¡Sí, ayúdame! Charizard, vamos a cambiar. Yo diría que cambiaremos a este Lucario, o a Maura, yo diría que... Vamos a cambiar a Tear Fox, vamos a usar ataque tipo psíquico. Vamos a usar ataque tipo psíquico, no es el mismo ataque, no es el mismo tipo. Vamos a usar psíquico. ¡Ay, cuchillada! No, no es mi efectivo. Sí, chico. Adiós. Muy menos. Adiós. ¡Ay! Me has boquiabiertado. Veo que tus Pokémon y tú tenéis una relación que os hace crecer aún más de lo que querréis. De hecho, ese lazo tan cálido que os une, es lo que os une tan fuertes. Sí. ¡Oh, dinero! Vaya, te has vuelto bastante fuerte, ¿eh? Además, se ve que profesas tanta devolución como confeso por tus Pokémon. Marvip, ¿has ocultado un tesoro en este lugar? Si te seduce la idea, prueba a buscarlo y ahora, discúlpame, quiero agradecerlos como os merecís que la hayáis plantado cara al tífer y que hayáis salvado Carlos. Y para eso tengo que ultimar ciertos preparativos. Bueno, vamos a dejarlo por aquí y nos veremos después. ¡Suscríbete al canal!